Radiarte, una experiencia inolvidable, está con Alicánganos, con Dante Amariles. Este es parte de su trabajo, colorido, hermoso, lleno de imaginación. Dante, cuéntanos qué es Alicánganos, por favor. Sí, buen día. Alicángaros, en la tradición oral antioqueña, los antiguos le llamaban a cosas, animales que desconocían. Como no sabían el significado, decían Alicángaro o Pispiris, Pispironte, son palabras miembros del lenguaje. Alicángaros es muy sonoro, entonces decidí adoptarlo para nombrar este trabajo que se elabora con frutos secos, como mango, algarrobo, totumo, calabazo, coco, almendro, los conos del pino pátulo, cualquier cantidad de frutos secos de la región. Y se ensamblan con papel maché, porcelana fría y alambre. Son piezas únicas de arte, es un trabajo que no es común. ¿Tiene redes sociales? Sí, Instagram. Me encuentran como Alicángaros, ahí aparezco, así. Dante, muchas gracias. A ti, muy amable. A ti, muy amable. A ti, muy amable. Gracias.